hola en uno de los comentarios del ranking de bocadillos de calamares de madrid un tal josé antonio que dice trabajar en la cervecería plaza mayor señala que para asegurarse de que el bocadillo es de calamares deben aparecer todas las partes del calamar no sólo los aros y me parece una aportación excelente al precio que están es difícil que los bocadillos se hagan con calamar fresco pero si un día os apetece probar en casa yo os recomiendo que limpiéis bien el calamar por dentro pero le dejéis la piel del exterior porque da un toque de sabor como veis cortamos los aros pero además aprovecharemos el resto del calamar una vez cortado lo reservamos y lo vamos a enharinar con una mezcla de harina pimentón sal y pimienta negra molida lo removemos bien y enharinamos os aseguráis de que coge bien de harina e inmediatamente lo ponéis en aceite bien caliente si os esperáis la harina cogerá humedad se pegarán los calamares y esto no tarda nada en un par de minutos estará listo lo retiráis y lo escurrís con ayuda de un papel y para que el bocadillo no sea tan seco le vamos a añadir mayonesa que hacemos como siempre muchos de vosotros me recomendáis la lactonesa la mayonesa en la que se sustituye el huevo por leche y es una opción interesante si lo queréis probar os animo a hacerlo ya sabéis huevo limón aceite sal y pimienta y en este caso la dejo bastante líquida para no abusar del aceite una de las cosas que fallan de los bocadillos de calamares de madrid es el pan con un buen pan el bocadillo mejora mucho y como veis ya lo podemos montar abriéndolo por la mitad ponemos una base de mayonesa y encima los calamares facilísimo verdad bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y